Hola amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Sociológicas y el día de hoy tenemos el gusto de platicar con la doctora Whitney, quien es egresada de la Universidad de San Diego, California y tiene doctorado en Antropología. El día de hoy ella nos viene a presentar su obra, su libro que es Transformando la Terapia y nos gustaría que nos platicara, doctora, de qué manera impacta esta obra, este trabajo de usted a la sociedad, en específico en materia de género. Buena pregunta, muchas gracias por venir a la presentación y también por entrevistarme. Como ya dijo, el libro se trata del tema de la salud emocional y mental en Oaxaca, los problemas de salud emocionales que están experimentando la gente, también ideas y prácticas que están globalizando acerca de la salud emocional y mental y cómo estas se están impactando y cambiando actitudes y ideas en Oaxaca acerca de qué quiere decir la salud emocional y bienestar y cómo impacta y desde cómo ser una persona en el mundo. Hay varios capítulos e intervenciones que hace el libro, como apenas presenté, analizo formas de globalización como psicoglobalización psiquiátrica, psicoglobalización psicológica y cómo producen sitios en las cuales personas oaxaqueñas pueden lidiar con problemas sociales y tensiones en sus comunidades y en sus hogares también. Hay un capítulo acerca de un grupo de apoyo para mujeres en el cual toco el tema de género y cómo las mujeres utilizan la terapia, la terapia grupal como una oportunidad de enfrentar tensiones y conflictos familiares, pero no para individualizarse tanto como para reintegrarse a la unidad familiar. Y es un poco diferente que en otros lugares en donde estas prácticas y tipos de terapia se han florecido. Entonces analizo en el libro cuestiones de género y cómo las mujeres están navegando sus varios mundos y utilizando la terapia como herramienta para navegar estos mundos. ¿Qué opina usted respecto al trabajo realizado por la doctora? Bueno, es un trabajo en el cual participé y me siento emocionado de asistir a la presentación del libro. Es un estudio de investigación que sirvió para hacer una tesis de doctorado. Obviamente que estamos viendo los resultados en inglés, creo que sería más impacto esperar a los resultados en español, pero es padre ver esto de que… Es impresionante de que un extranjero venga a hacer ese tipo de estudios en Oaxaca, ¿no? Y es impresionante que otra persona vea más allá en nosotros que nosotros mismos, ¿no? Además de que está basado en la salud mental, en la cual es mi trabajo y de la cual me gusta mucho. Y sí me gustaría que… Obviamente que esto se va a difundir y va a ser en beneficio de la sociedad oaxaqueña porque va a ser una forma de que la gente conozca y se acerque más a los servicios de salud mental. ¡Gracias!